La máquina ya prepara su partido contra Atlético de San Luis del próximo fin de semana, además un regreso inesperado. Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un vídeo más. En este caso toca hablar de las novedades que deja el entrenamiento de la máquina el día de hoy, ya que tuvimos la oportunidad de asistir a la Noria por la mañana. Y bueno, más o menos a ver cómo se está preparando el partido del próximo fin de semana. A ver, de entrada se esperan algunos cambios, sobre todo en el medio campo. Y es que hemos visto esta disputa de Eric Lira en esa posición, el mismo Alexis Gutiérrez, por ahí Huescas se va ciertos minutos a la banca. Y en este momento ese es el dilema de Martín Anselmi, de qué futbolista va a ocupar esa posición en el medio campo y en qué posición va a terminar colocando a Rodrigo Huescas. El ambiente en la Noria se respira totalmente diferente al comienzo del torneo, con todo lo que pasó entre Juan Escobar, ese partido perdido. Pero hoy la situación en Cruz Azul ha cambiado, se siente un entorno bastante agradable, un entorno de un equipo bastante, bastante unido. Donde a pesar de que por ejemplo futbolistas como Carlos Alcedo, que no habían entrenado al parejo de sus compañeros, se le ve bastante bien adaptado al equipo de la máquina, con los nuevos refuerzos y también con el director técnico. Así que nada, la máquina ya prepara este partido del fin de semana. Por otra parte, la máquina estará de regreso en Estados Unidos y sobre todo toma de manera inesperada el rival al que va a enfrentar. Y es que la máquina estará enfrentando al América y ya se están analizando algunos rivales más. Así que por ahí la bandita de Estados Unidos, que siempre está aquí en los directos también, van a poder disfrutar de Cruz Azul de Martín Anselmi en un partido de los llamados Clásico Joven. Creo que en este aspecto es bastante bueno, ¿no? Hace ya un rato que la máquina no tenía un partido en Estados Unidos. Independientemente de que sea partido amistoso, creo que la gente en Estados Unidos, seguidores de Cruz Azul, disfrutan mucho de ver a la máquina. Pero bueno, de momento lo dejamos por acá. La máquina ya prepara el partido del próximo fin de semana. Un partido donde evidentemente se buscará conseguir una victoria más. Y por qué no tratar de cerrar en la parte más alta de la tabla general. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.